Hola que tal amigos de Raza de la Web Como están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien Bueno aquí de nuevo subiendo video para Raza de la Web pero esta vez no van a estar tan editados como en las últimas veces que estuve subiendo videos ya que en el último video salgo explicando el motivo porque no había subido video y porque no puedo editarlo hasta el momento el motivo si quieren verlo aquí les voy a dejar un link para que ustedes puedan ver el motivo y sepan porque la ausencia Quiero empezar este video agradeciendo a las personas que se mantuvieron suscritas al canal los comentarios me han dejado comentarios a pesar de que no he subido videos y bueno mi bandeja de correo electrónico está llena, está repleta diario me fijo y hay más de 20 comentarios y bueno muchas gracias a los comentarios a las personas que me dejan comentarios sabiendo que no voy a poder subir video eso se acabo porque no voy a editar voy a cortar el video así que en lo que me equivoque ustedes van a ver en lo que me equivoco voy a hablar así fluido y voy a hablar sin cortar el video y bueno así natural a ustedes como si tuviéramos una charla es más traigan un café o algo y aquí nos ponemos a charlar y podemos ser unos buenos amigos o sea vamos a tener una charla de política en la cual tu saldrás informado de este video y podrás recomendarlo a un amigo que quiera informarse de igual manera platicando con un video ok el día de hoy te voy a platicar sobre un tema del la esposa del presidente pinche presidente de mierda Enrique Peña Nieto Angélica Rivera la actriz de Televisa que por mucho tiempo fue actriz eh bueno ya como podemos ver está subiendo de nivel la puta como se le está tratando en Twitter de puta la Angélica Rivera ya está subiendo de nivel porque ya va a ser eh dejen dejen rectifico la información que les voy a dar porque no quiero darles información mala con mi computadora se me echó ese no es el punto la presidenta también les voy a leer una nota muy importante y para que se den una idea de lo que les estoy hablando y lo que les voy a hablar lo que el punto que quiero que entiendan Angélica Rivera presidirá Consejo Cultivo del DIF ok vamos a ver el título se oye un poco enredoso pero ahorita con lo que vaya desglosando de la información aquí escrita ustedes van a ir agarrando el pedo la presidencia perdón la presidencia también informó que Laura Vargas esposa del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong será la directora del DIF ok vamos a ver que más que más viene aquí en los próximos días Angélica Rivera de Peña esposa del presidente Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia del Consejo Cultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o sea DIF en un comunicado la presidencia de la república informó que a su vez Laura Vargas Carrillo será la directora general del DIF por lo cual tendrá a su cargo la operación de dicho organismo si oyeron la información verdad Angélica Rivera de Peña esposa del presidente Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia del Consejo de Cultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o sea el DIF va a ser la nueva presidencia del Consejo de Cultivo esta es la nota más importante que tenemos hasta el momento espero estar actualizando constantemente el blog y como no tengo con qué editar estoy hablando así fluido si no captaste lo que te dije del presidente pendejo Enrique Peña Nieto y su esposa puta tratada en Twitter aquí abajo te voy a dejar un link en el cual tú puedas meterte y puedas ver información detallada puedes ver más información de la que yo te di y puedas puedas ver un poco más fotografías más información porque hay más información sobre esto en el blog de raza de la web te voy a dejar el link tú lo visitas y ahí ves la información más información extra aparte de la que te di nombres de personas los títulos que van a llevar y pues te recomiendo que lo visites para que te vayas a tu trabajo o a donde tengas que ir son las 7.59 de la mañana a las 8 para que te vayas un poco de informado yo me despido raza de la web esta es una nota pequeña lo sé pero es que no tengo con qué editar repito van a decir que pinche enfadoso eres pero es que si no tengo con qué editar no puedo estar hable y hable y hable porque voy a enfadar a la gente y hable demasiado entonces les recomiendo que sigan suscritos al canal ya mero compro mi computadora voy a comprar otra computadora y ya voy a volver a subir videos como antes ya tengo iluminación ya tengo el fondo ya tengo ya tengo todo solamente me falta mi computadora para editar ok ese no es el punto yo me despido sígueme en twitter soy blog sánchez aquí te dejo mi twitter una notita sigue raza de la web en su twitter sigue el blog de raza de la web aquí te dejo los links abajo y pues bueno yo me despido y espero verlos ver que me vean porque yo no puedo verlos puedo verlos espero que puedan verme muy muy pronto yo cuando compre mi computadora les informaré y ya estaré subiendo un video ok entonces me despido y nos vemos en el siguiente video